Hola a todos soy Teja y bienvenido de nuevo al canal continuamos aquí en Faro New Vegas en la pequeña jefe de Wynn y veníamos desde desde allí desde aquella zona y nos estamos encontrando todo el rato batidos de la pólvora este lo he destripado ya? no, llave de rueda vamos a la muchacha y un sombrero y nos estamos encontrando un montón porque la base de los bandidos de la pólvora si mal no recuerdo es una cárcel precisamente esa cárcel de allí y es por eso que nos estamos encontrando todo el rato bandidos de la pólvora así que cuanto antes pasemos por esta zona si pasamos un poquitín un poquitín más rápido pues casi que mejor hay otro puesto donde seguramente nos encontremos más batidos de la pólvora verdad? efectivamente no hay ningún idiota más? no vale? pues... un buchillo... dinamita... estimulante... firme... ya que hemos reventado... vamos mierda en serio? tienen minas esta gente? y yo me la he comido sin darme ni cuenta? vaya tela bueno al menos podremos robarles digo yo botella de whisky vacía no le podemos robar porque nos da karma negativo y de todas formas tampoco tienen nada así que podremos dormir aunque sea una orilla vale vale bien recuperaos pues nada nos largamos de aquí antes de que aparezcan más idiotas si, si, si hay minas tío mierda está todo minado que cabrones nada más que te acercas un poquitín te revientan vale pues continuamos hacia Hidden Valley a lo que nos encontramos por el camino no? no, el pit boy no campeón vale es ahí verdad? si creo que es dentro de la zona esta peligro no entra vamos vamos no canta no? que aquí debajo hay algo llevo yo respiraderos y tal vez enemigos dos escorpión de Arizona escorpión de Arizona vamos a pasar de ellos inicialmente y a malas pues aquí la muchacha que le doy unos buenos puñetazos con ese potente servo puño que tiene a ver donde estaba la entrada de del bunker de esta gente los bichos mejor dejarlos no meternos con ellos no queremos problemas innecesarios ya sabemos como se las gastan por aquí esos bichos vale? pues mira andamos buscando la entrada chicas mira se ha quedado atascada si nos acompaña a ella esto está hecho espera yo me encargo adelante quiero un batido atómico grande y una hamburguesa de edramán y esta vez no te pases con la salsa de agave te dimos una contraseña Verónica es por tu seguridad sé donde vives Ramos no te escondas hay para remoderse voy a abrir bienvenido de nuevo Verónica si llevas a la muchacha de compañera puedes entrar directamente si no necesitas una contraseña que no sé exactamente cuál es pero lo dicho si llevas a la muchacha contigo pues no hay problema escúchame estoy a cargo de la seguridad de este lugar y no es que me alegre de tener a un extranjero pululando por aquí pero como has venido con Verónica estoy dispuesto a darte un respiro eso sí será mejor que te comportes si no quieres tener problemas vale? claro tío lo que tú quieras querrá hablar contigo está en el segundo nivel cuando llegues abajo gira a la derecha mi oficina está aquí por si necesitas algo pregunta por Ramos vale pues vaya que vamos venga hombre me gustaría hacer las misiones de la hermandad sobre todo por el por las cosillas que puedes conseguir con ellos gira 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 a la izquierda o a la derecha de hecho va a ser a la izquierda esto por si te pasa de listo se revientan aquí no es que no hay nadie es que no hay nadie No creo que sea el camino ese, la verdad. No creo que sea el camino ese, la verdad. No creo que sea el camino ese, la verdad. No creo que sea el camino ese, la verdad. No creo que sea el camino ese, la verdad. No creo que sea el camino ese, la verdad. No creo que sea el camino ese, la verdad. No creo que sea el camino ese, la verdad. No creo que sea el camino ese, la verdad. No creo que sea el camino ese, la verdad. Verónica. ¿Qué otra cosa tienes así que pueda...? No, vale, lo tienes que marcar lo que lleva aquí. Vale. El muro de sacerador no lo lleva aquí para fuera. Coraza de cuero. Fuera. ¿Qué más tienes así que sobre...? Que no sea gran cosa. Esto es una porra de policía. Tenemos dos rifles de granadas. Y varias botellas. Y varias botellas de whisky. Pues tampoco gran cosa, la verdad. Esperaba algo más. Hola. ¿Puedo ayudarte en algo? Venga, ahorrate el rollo. Supongo... Agárrate el rollo, tía. Mira, tenemos aquí cuchillo de combate. ¿Cuchillo de combate? Hostia. Va a ser 204. Y pensé a uno, pues me lo quedo. Mamolao. Llave de rueda. Pa' ti. Pistola de 9mm, pistola de 9mm. Porra de policía. Tengo tres. Te vendo las tres. Americanos, riflemente, animañas. Hasta tu vida de plomo esta te vendo. O no. De momento no. De momento me lo voy a quedar. Fíjate lo que te digo. Gafas de sol. Y gafas de sol. Pero no pesan, así que no me preocupa. Coraza de cuero. Casco de moto. Casco de boomer. Casco de boomer. El casco de boomer es una mierda. Así de claro. Armadura de saqueador. Una que llevo. Equipada pesa más, pero... También te da bastante... Bastante más protección. 91 chapas nada más. Ah, qué ratas. Otro cliente satisfecho. Adiós. Y eso que tenemos... La habilidad de comercio alta, tío. Dame barracones. ¿Qué te pones? Hola. Había oído que andaba por aquí alguien de fuera. Supongo que serás tú. Lo siento, me han prohibido ofrecer nuestra tecnología a extranjeros como tú. Además, ahora mismo ando algo liada. Vale. Vale. Alguna cosa con la que no podemos comerciar. Mal asunto. Una galería de tiro. Un NPC estándar. De la zona. Otro NPC estándar. Pues nada, seguir buscando. En algún sitio estará la... La... Esta... El Elder de... ...de esta gente. El manda más. Este también es otro estándar, si. Ah, nivel 2. A Bunker nivel 2, vale. Y juego de nivel 2, creo ese hombre. Vale. Parece que el señor House ha desaparecido del mapa. Una cosa menos de la que preocuparse. Oh, no. Oh, no, recuerdo esta prueba que era un peñazo. No te esfuerces mucho, Ibsen. Sí, sí. Recuerdo que esta prueba era un auténtico peñazo, un quebradero de cabeza. Ojo. Solo de pensar que hay que volver a pasar la prueba esa, ya me pongo malo. Vale, aquí es. Hola. ¿No puedo hablar con él? ¿Por qué? Hola, pero... ¿Cómo va tu misión? Lo sabremos enseguida. Quería hablar contigo. Verónica, no me digas que se trata de... Sí, joder, sí, pero ahora me vas a escuchar tú a mí. Ya hemos pasado por esto. He visto a otros grupos conseguir lo que nosotros no conseguíamos. Con lo que sea ahora, creo que aún estamos a tiempo. Hemos sobrevivido al fin del mundo. Sobreviviremos a estos arribistas. Esperando en un agujero a que mueran todos. ¿Si no queda otro remedio? Es un callejón sin salida para nosotros. No veo nada que me demuestre y tampoco hay nadie por ahí que tenga la solución para nuestros problemas. ¿Cómo has podido? No te atreves ni a mirarme. Vamos, estamos perdiendo el tiempo. Vale, ¿y ahora qué hacemos? Vale. Siempre bajo la responsabilidad de Verónica. ¿Qué dices? ¿Vas a ayudarnos? Claro que sí. ¿Y ni siquiera te dice de qué? O sea, ¿de qué se trata? Dime, ¿en qué quieres que te ayude? Antes de que me comprometa. Deja que te explique la situación. Este búnker está actualmente bloqueado. No se permite salir ni entrar a nadie. Tú eres de las pocas excepciones. Excepcionalmente se mandan equipos para investigar lugares o materiales de recuperación que son demasiado importantes como para ignorarlos. Recientemente han desaparecido tres de estos equipos y la noticia no se ha hecho pública aún para evitar preocupaciones innecesarias. Para mantener la paz y cumplir las restricciones del bloqueo, necesito mandar a otra persona a descubrir qué les ha pasado. Ya, ya. Me alegra poder contar contigo. Ah, una cosa más. Las patrullas tenían holocintas con datos de sus misiones que te permitirán localizarlas. El blindaje del búnker nos impide localizarlas correctamente, pero las posiciones deberán aparecerte en el mapa al llegar a la superficie. Si se cumplen nuestros peores pronósticos, tráenos de nuevo las tres holocintas de las patrullas. Si todo va bien, vuelve con nuestros hermanos. He ordenado que te den acceso a algunos de los equipos que nuestros exploradores y patrullas han ido encontrando todos estos años. No podrás comprar equipamiento prohibido, pero tal vez te resulte útil algo de lo que ya hay. Vale. No tengo permiso ahora para... para... Repco... ... 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